Manolo Manolo Óyeme Pascual, amarrame la vaca Óyeme Pascual, que se va pa'l mantorral Óyeme Pascual, se la llevan los cuatreros Óyeme Pascual, que se va pa'l potrero Óyeme Pascual, se la tomen los banderos Y con cariño para Andrés, alerto Oye Radín, que se caja hombre Vaya Pascual, se juro Óyeme Pascual, amarrame la vaca Óyeme Pascual, amarrame la vaca Óyeme Pascual, que se va pa'l mantorral Óyeme Pascual, se la llevan los cuatreros Óyeme Pascual, que se va pa'l potrero Óyeme Pascual, se la tomen los banderos Para todos los bolideros De la ciudad de la República 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 De la ciudad de la República